Yo te llamaré princesa y tú a mi poeta Yo seré dueño del aire y tú mi cometa No dejes de volar Princesa de la estela Piensa que yo soy verano y tú dolomina Surca el espacio despacio como bailarina Que yo te miraré Princesa mía Deja que te adore mi princesa Quiero ser tu reino mi princesa Menta y caramelo mi princesa Deja que te adore mi princesa Quiero que me olvides tu promesa De quemar la vida conmigo hasta el final Yo soy la esfera del cielo y tú los planetas Corta la línea del tiempo desde la saeta Que quiero acariciar La eternidad más bella Fuerza que llenas los mares Que alargas los ríos Fuerza que cubres montañas Con dulce rocío Ayúdame a soñar Con mi princesa Deja que te adore mi princesa Quiero ser tu reino mi princesa Menta y caramelo mi princesa Deja que te adore mi princesa Deja que te adore mi princesa Quiero que me olvides tu promesa De quemar conmigo la vida hasta el final Deja que te adore mi princesa Quiero ser tu reino mi princesa Quiero ser tu reino mi princesa Menta y caramelo mi princesa Deja que te adore mi princesa Deja que te adore mi princesa Quiero que me olvides tu promesa De quemar conmigo la vida hasta el final Deja que te adore mi princesa Menta y caramelo miatique